En uno de los momentos más exitosos de su carrera, Jennifer López podría alejarse de los escenarios. Foto tomada de web con su nuevo lanzamiento musical y con su participación en el jurado de World of Dance, son contadas las horas que Jennifer López tiene libres. Para ella es muy importante pasar tiempo con su familia, por esa razón se especula que JL podría alejarse de los escenarios para compartir momentos mágicos con sus hijos. De acuerdo con Soy Carmín, este fin de semana la cantante compartió a través de Instagram historias tiernas imágenes de la divertida tarde en la piscina que pasó junto a sus mellizos de 10 años, M. y Maximiliam, fruto de su matrimonio con Mark Anthony. Esta es la historia detrás de Michelle Obama a juzgar por las fotografías, JL o disfrutó al máximo de la compañía de sus dos pequeños ya que pudimos ver a Max en sus brazos quien parece estar muy cómodo con los cariños de su madre. Por otro lado, compartió también un video La Vemos junto a la pequeña M, en donde ambas sonriendo y disfrutando del día soleado, lo que demuestra que entre madre e hija existe una complicidad y sólida relación. Con sus más recientes temas, el anillo y, dinero, Jennifer López se ha posicionado nuevamente en los rankings de música. Además, la diva del Bronx mantiene una relación estable con Alex Rodríguez, incluso hemos visto que han juntado a sus hijos para convivir juntos. Lo que indica que está en uno de los mejores momentos de su carrera, manteniendo todo en equilibrio, exigen, pack de Diego Boneta en redes tras cameo de su trasero en, Luis Miguel, la serie, Anne.